Hoy que el Tata Martino no va a estar en la banca para dirigir al equipo mexicano, lo va a hacer su auxiliar. Esa responsabilidad le tocó varias veces a Mario Carrillo con una selección mexicana del Vasco Aguirre que también ha estado buscando la clasificación matemática, concretamente para el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo está, profe? No, muy bien. Y aparte tienes que solucionar. Es decir, el ser auxiliar no puedes cargar la petaca. Simplemente en los momentos determinantes tú tienes que poner tu mano. Tú tienes que hacer valer el segundo entrenador que eres. Porque si no, ¿para qué estás? Sí, señor. Y eso le va a tocar hoy al asistente del Tata. Tenemos la última formación de la selección mexicana. Sí. El partido Aceros en el Estadio Azteca. Profesor, ¿qué le podemos mover? Tenemos la pantalla aquí, podemos mover a todos los jugadores. Aquí está la banca de la selección nacional. Y antes de poner la pelotita en juego, quiero saber si hay que repetir o hay que hacer cambios en este once. Bueno, la verdad que difícilmente. Yo lo repetiría. Yo lo repetiría porque el problema de este equipo no son tanto los jugadores, sino es el funcionamiento de los jugadores. Pero, por ejemplo, si va a estar Corona y va a estar Lozano, es muy importante que el Charly Rodríguez acompañe y que Herrera acompañe. Estos cinco jugadores, por ejemplo, Jiménez, ya no van a dar corre, corre, corre así, sino que ahora va a tener quien lo pueda abastecer, en quien se pueda apoyar. Corona y Lozano van a tener jugadores. Aparte, van a tener sobreposición de los laterales para distraer, como es Arteaga y es Sánchez. Ahora, ¿por qué te digo que no cambiaría? Simplemente no sé cómo está el día a día. Yo pondría totalmente para hoy otra alineación, pero buscando la continuidad, que no sea continuismo, pondría los mismos. A ver, a ver, pero ¿cómo qué alineación podría ser usted, profesor? Hábleme de cambios, aquí están básicamente todos, menos presupuesto, Alexis. Sí, por ejemplo... Dígame algunos. Yo no lo veo mal, pero, por ejemplo, cámbiame a... ¿Por? ...a Rodríguez y déjame Herrera. Ok, pero a Charly, ¿a quién metemos en el medio? Ahí está. Bueno, primero quítame este. Ok. Yo pondría, cambiaría totalmente todo esto. Ok, sería con 4-4-2 quizás. Yo pondría, por ejemplo, dame Antuna. Ok, aquí viene Antuna. ¿Quién sale? Charly Rodríguez. Ahí lo tiene. Ahora Antuna lo voy a abrir exactamente acá. Ya, ya, ya. Y entonces, a Corona lo pondré ahí. ¿Me puedes quitar aquí, Rey? Sí, y va a HH. Sí, señor. Y HH, déjamelo por este lado. Entonces, aquí, por ejemplo, con Lozano Jiménez Corona, ya con Corona moviéndote aquí, puede conectar Antuna. ¿Sí? Es importante que haya otra vez esta conexión de cinco jugadores. Puedes meter a quien sea, pero si no tienes esta conexión, yo haría esa. Y la otra que me gusta, pues ya no la puedo hacer, porque el XSV está suspendido, pero como no está, ahora, si no está Corona, ponme a Lainez. Sí, vamos a poner a Diego Lainez. Y me quita esa Corona. En lugar de la Técate, ya lo tengo. Ahí está. Por ejemplo, ahí ya aseguras que todo este ataque van a pasar por aquí, mínimo cinco o seis balones van a pasar aquí. Ahora sí tendrías que estar Jiménez. Tiene que venir hasta acá el Chucky Lozano a rematar. Tiene que venir Herrera hasta acá. Pero ya aseguramos el lado derecho ataque. Un factor muy importante. Sí. El balón, porque ya tenemos las fichas, pero nos faltaba el balón. En este esquema, con estos jugadores, ¿qué pasa con la pelota? Ya tenemos la parte teórica. Vamos a meter el balón en juego. Nosotros no sabíamos que había balón en el pisarón. Tenemos tecnología, profe. Ah, correcto. ¿Cómo funciona con el balón aquí? Por ejemplo, es muy importante la referencia. ¿Por qué te digo referencia? Porque Antuna, si tiene dos jugadores que lo van a marcar a Antuna, bueno, en el momento que Lainez tenga la pelota, Antuna puede pasar de inmediato. Claro. Y se asegura que Lainez le dé la pelota. Entonces, esas referencias son fundamentales. Jiménez, el partido pasado, ¿por qué no hizo nada? Porque estaba solo con la pelota. Sí, pero él solo, él solo, solo, solo con la pelota, moviéndose de esta manera. Si en quién se apoyaba, solamente que él se volteara de la espalda, sea el burlar a dos y sea el gol. Entonces, estas referencias son fundamentales para que pase la pelota, que le llegue y tiene que meter en el área a más jugadores a rematar. Esto, por ejemplo, no lo hizo Estados Unidos, Toño. Claro. Toño lo hizo tranquilo. Por eso tuvieron las de peligro los estadounidenses. Exactamente. Por eso tuvieron las de peligro, supieron sumar hombres. Así que, si esto se está viendo en la concentración de la selección mexicana, profesor Mario Carrillo, ya con algunos tips de cómo pueden aprovechar ese sector de la derecha para atacar contra Honduras. Profe, gracias. Un privilegio estar en esta audiencia. Estas son imágenes desde San Pedro Sula, en donde en instantes la selección mexicana buscará sellar su boleto rumbo a la Copa del Mundo de Qatar contra un equipo que está eliminado, que no tendrá gente en el estadio apoyándole, pero que han amagado y que han amenazado en que quieren amargarle la clasificación rumbo a la Copa del Mundo a la selección mexicana. Y ahí está León Lecanda, con quien vamos a platicar desde esta sede y quien se encuentra en esa ciudad desde el pasado viernes, cubriendo al equipo mexicano. Mi querido Lion, me da mucho gusto saludarte en una ciudad en donde el clima ha sido cambiante. Y me gustaría preguntarte primeramente eso, cómo se encuentra la situación meteorológica rumbo a este partido y qué tanto podría afectar la naturaleza del juego. Totalmente, Fer, por el contrario. Realmente la temperatura, fuerte abrazo para ti, otro para Toño, ha sido fantástica todo el fin de semana con el frente frío que entró por la zona norte de San Pedro Sula. Estamos ahora mismo a 24 grados centígrados, cielo nublado, un porcentaje de humedad bastante decente. Y en esta zona y en esta época del año, cuando nos tocó la visita en 2017 con Jorge Pietrasanta, estábamos a 38 grados centígrados. Y era realmente un factor a considerar. Hoy apunta a que el tiempo se quedará de esa manera, Fer, y no es un factor en contra para la selección mexicana, como tampoco lo es el hecho de que esta tarde, justamente el partido se juega a puerta cerrada por la sanción pendiente de la FENAFUT, y el hecho también de que Honduras esté eliminada. Así que toda la presión que tiene la Selección Nacional de México es interna, es por demostrar nuevamente un fútbol que se note en el terreno de juego, que refleje la idea del técnico Gerardo El Tata Martino, que ha cedido las funciones en su auxiliar Jorge Taylor para encabezar justamente esta expedición. Fer, México tiene hoy en sus manos el boleto a la Copa del Mundo. Si se complica es todo por sí mismo. Incluso Rommel Kiotto, la gran figura de Honduras, no estará en el partido por dar positivo por COVID-19. Si antes se podía, a través de ciertas herramientas de telecomunicación, mucho más ahora se puede dirigir o se puede mandar instrucciones rumbo a la banca de la selección mexicana. Me imagino que de alguna forma lo hará el Tata Martino el día de hoy. ¿Y qué modificaciones pudiésemos esperar con relación a lo que vimos en la cancha del Azteca contra Estados Unidos, León? Pocas, Fer. En esencia, el sistema 4-3-3 se va a mantener. Yo no veo por ahí más de dos o tres cambios, según lo que he podido averiguar. Muy celoso Tata Martino a distancia de la alineación que va a poner porque la va a elegir finalmente el técnico argentino y se la va a comunicar a sus colaboradores para que entonces en la charla técnica, que será dentro de unos momentos, anuncien al equipo el once titular. Pero no más allá de quizá una modificación en la defensa, Néstor Araujo ya está al 100%. Por ahí un cambio en media cancha, quizá con Eric Gutiérrez teniendo más protagonismo en el medio campo en lugar de Charlie Rodríguez o en la esencia, si el tridente no repite, pues sería entonces Uriel Antuna la alternativa para reemplazar a Jesús Manuel Tecatito Corona como el extremo por derecha. Ojo, Fer, hay un antecedente que es innegable y esa era una de las preguntas el día de ayer a Jorge Taylor en la conferencia virtual a México. Le ha costado tres entrenadores de selección mexicana, tres, una derrota contra Honduras. Le pasó al profesor Enrique Mesa, que ya venía malherido por el Aztecaso contra Costa Rica, pero pierde aquí en Honduras y se despide en el vestidor de los jugadores en el año 2001. Después, en 2009, a Sven Goran Eriksson, prácticamente dejando a la selección eliminada antes del hexagonal final en aquel entonces y el técnico sueco fue cesado después de caer contra la H. Y en 2013 le pasó lo mismo a José Manuel El Chepo de la Torre con el segundo a este caso, ese sí, en México, un comunicado de prensa que cayó casi a las 3 de la mañana anunciando la salida de de la Torre. Así que, por ahí, ojo, ¿no? No es que sea una premonición, pero sabe México que una derrota esta tarde, con todos estos factores de los que estamos hablando, contra una Honduras eliminada, que no ha ganado un solo partido en el octagonal final, podría sentenciar el futuro de Gerardo El Tata Martín. Y justo eso te quería preguntar, León, qué tan en serio tomar estas declaraciones de que queremos amagarle la eliminatoria, la clasificación al equipo mexicano contra un equipo que juega ligerito, que no se juega nada, que, como ya lo mencionas, está eliminado, pero que quizás una victoria que dejaría cierto nivel de satisfacción sería esa, ¿no? El amargarle el paso rumbo a Qatar al equipo mexicano. ¿Qué tan en serio tomarlo y qué modificaciones pudiera hacer incluso este equipo? No sé si vaya a jugar con titulares, si va a hacer modificaciones, si algunos de los que no han tenido actividad lo podrán hacer para el día de hoy. No, absolutamente. Y eso mismo lo comentaba Hernán Darío Gómez ayer en la conferencia de prensa con la H. Lo platicábamos en una entrevista que tuvimos aquí en el Hotel de Concentración con Carlo Costly, autor de uno de los dos goles del Aztecaso del 2013. Nuestro compañero César Caballero en la charla que tuvo con Jerry Bengston, el que marcó la otra anotación ese día. Y mira, el jugador hondureño sabe que este es un partido por el orgullo, que es un juego en el que puede darle una alegría a la gente por televisión. Tampoco es que los hondureños estén muy involucrados con el partido y es natural. El equipo no ha andado bien, primero ni con el técnico Fabián Coito ni ahora con el bolillo Gómez, pero la realidad es que Honduras sabe que en estos partidos se juega ese orgullo y otra de las cosas, la frase famosa de al Mundial no vamos, pero a México le ganamos. Bueno, Honduras ya había ido a los Mundiales pasados, a los últimos dos, pero ahora eliminado, ¿por qué no hacerle la maldad? Y justo eso es lo que hablaba mucho todo el entorno hondureño y por supuesto la oportunidad a jugadores jóvenes. Desde luego Ángel Tejeda será el delantero titular ante la baja de Romel Kioto y por ahí, bueno, esa será la tarea, salir del sótano y ganar su primer partido para Honduras, hacerle la maldad a México, ¿por qué no? Revisaba los momios, el momio de Honduras paga más 900, 9 a 1, no parte con muchas esperanzas de acuerdo a estas proyecciones, un equipo que esté eliminado. Métele ahí. Que no, sí, que no tiene gente, ese 9 a 1, no, 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 que la boca se te haga chicharrón, mi querido Layo, vamos a ver si México el día de hoy saca el boleto de Ruba, la Copa del Mundo. Te mando un fuerte abrazo. No. Ha, ha, ha.